Juzgado por traición a la patria, este cabrón que está aquí, este cabrón al que ustedes siguen y al que ustedes aplauden, al Felipe Calderón, Felipe Calderón debe ser llamado a cuentas de la justicia. Felipe Calderón es cómplice del crimen de Estado, Felipe Calderón es un traidor a la patria y puso en riesgo la seguridad de nuestra nación, siendo cómplice del trasiego de fentanilo, capaz de matar a millones de ciudadanos estadounidenses, más de cuatro toneladas de fentanilo y millones de dosis. Fue cómplice con García.